Esta práctica consiste en ver cómo se frena un imán cuando se mueve a través de una barra de aluminio acanalada. Entonces tenemos dos objetos, esta barra de aluminio acanalada y este imán. Esta barra de aluminio tiene esta forma y la anchura de la barra tiene que ser prácticamente la altura del imán para que esté lo más pegado posible, que le deje deslizar pero que el efecto sea lo mayor posible. Entonces esto es un imán de 0,4 teslas bastante potente y como todos sabéis un imán tiene el polo norte y el polo sur y las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran por el polo sur. Entonces como lo que queremos apreciar es la dinámica del movimiento, el metal tiene que ser no ferromagnético, que quiere decir que no sea atraído por un imán. Esto se comprueba simplemente pues uniendo aquí el imán al metal y viendo que no se pega. Pero sigue siendo un metal. Entonces cuando caiga, cuando el imán lo soltamos en la barra de aluminio inclinada es atraído por la fuerza de la gravedad hacia abajo y a su vez según la ley de Lenz una variación del flujo de campo magnético a través de un trozo de superficie provoca unas corrientes inducidas en la barra que genera un campo magnético que frena al imán. Entonces lo que podemos apreciar aquí es que en vez de caer con aceleración debido al campo gravitatorio lo que hace es esa fuerza de rozamiento lo va frenando hasta alcanzar una velocidad límite. Esto es una variante de la barra de aluminio acanalada en la que hemos creado aquí el mismo sistema de dos imanes y ahora lo que vamos a hacer es que el movimiento pendular de estas dos placas, el que va a crear esa variación de flujo y va a inducir una corriente en estas dos placas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que una de las placas esté agujereada y la otra no? Pues que en una se van a poder producir corrientes en su interior y va a ser frenada por el campo magnético inducido por esas corrientes sobre la placa. Sin embargo, en la que está agujereada, como existe aire que no es conductor entre las placas, no se puede, no se cierra el circuito de corriente y entonces no se frena y sólo se frenará ya como un péndulo normal por el rozamiento con el eje. Gracias. 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 Gracias.